No sabes cuánto tiempo esperé Pa' salir del infierno en el que estaba Donde el tiempo hace lo que le da la gana Unas veces retrocede y otras veces se adelanta Así se iba muriendo mi fe Y vivía en agonía mi esperanza Pero siempre tendía fuerzas en el alma Me aferraba de la suerte y de lo poco que quedaba No se imaginan cuánto me dolía El pasar el tiempo Y ver que solamente me moría En el silencio Y aquí me tiene Cantando alegre Cantando versos de sentimientos Y a los tormentos de mi vida Se fueron Dime hay que darte Que es para siempre Porque te quiero Y eres mi sueño Y contigo ya no hay sufrimiento Se fueron Ay pasito a pasito Voy a cambiar todo lo malo Luego lo tiraré al pasado Ay porque estoy enamorado de ti Y aquí me tienes Cantando alegre Cantando versos de sentimientos Y a los tormentos de mi vida Se fueron Se fueron mis tormentos Dios, Margarcía Y mi corgiñone Cucuta Conjale Cacos, picón Y sus pedacitos Y mi gualale Compadre Julio César Y Javier Ávila Mis amigos Hay veces que no sabes que hacer Cuando sientes que el mundo se derrumba Y te empiezas a llenar de muchas dudas Se aprovecha de tu vida El desespero y la locura Por eso siempre a Dios le rogué Y le pedí que apartara esta tortura Que a mi vida trajera la fortuna De tenerte entre mis brazos Por amar como ninguna La gente no dudaba en señalarme Me creía inculpable Pero luché como lo hacen los grandes Y salí adelante Y aquí me tienen Cantando alegre Cantando versos De sentimientos Y a los tormentos De mi vida Se fueron Dime a quedarte Y es para siempre Porque te quiero Y eres mi sueño Y contigo ya no hay sufrimiento Se fueron Ay, pasito a pasito Voy a cambiar Voy a cambiar todo lo malo Luego lo tiraré al pasado Ay, porque estoy enamorado de ti Y aquí me tienes Cantando alegre Cantando versos De sentimientos De sentimientos Y a los tormentos De mi vida Se fueron Dime a quedarme Y es para siempre Porque te quiero Y eres mi sueño Y contigo Y contigo Ya no hay sufrimiento Se fueron Ay, pasito a pasito Aj, pasito a pasito Ay, pasito a pasito Gracias por ver el video.